Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explores, hoy desde Ocenilla, en la provincia de Soria. En la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos en Encitruf, donde cultivan y recolectan la trufa, la famosa trufa. Aquí estoy con Feli y Javi. Encitruf, los buscadores y cultivadores de trufa, aquí en Soria. Muy bien, encantada de recibirte y de que nos acompañes. Y yo de acompañaros, encantadísima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Este trabajo es artesanal. Artesanal totalmente. Cada trufa tenemos que cogerla una a una, de rodillas, limpiarlas, quitarles la tierra una a una. Y luego también cuando las lavamos para ofrecerlas a nuestros clientes, los que prefieren lavadas, pues también una a una. Es totalmente, totalmente artesanal. Vamos, Buya. Vamos, corre, bonita, corre. Corre, corre. Corre, cariño, corre. Qué tremenda, qué tremenda Buya. Que nos pierde, que nos deja atrás, que nos pierde y que nos deja atrás. Aquí la fenómena. Corre, bonita, corre. Qué bien la vi en estos paseos. Buah, de lujo. De lujo. Para hacer ejercicio. Va encantada. No sé si corre porque va a buscar chupas o porque sabe que hay bellotas y le encanta. Lleva de montanera cuatro meses. Así se nos está poniendo. Está tremenda. Vamos. 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde, Willia? ¿Dónde, cariño? Igual sacas al perro y se pica y empieza a buscarla. O sea, que se pica con el perro. Incluso hay los perros entre ellos también. Fíjate. Se estimulan y ellos quieren ser los que... Es por si los perros se comen las billetas también. No vayas a pensar que... ¡Claro! Sí, sí, sí. Competencia es competencia en todos los sentidos. Sí, 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 por supuesto. ¿Dónde, Willia? Búscala. Ya, ya les he contado. ¿De dónde, mi niña? Búscala, vamos. Pues vete a por el bobito, visita. Mira, ahí tiene otra. Otra bellota. ¡Va, Willia! ¡Venga! ¿Va a venir el bobby? Espera, se lo voy a decir a ver si... ¿Va a venir el bobby, dobbby? Y se las va a coger todas. Y tú te vas a quedar sin nada. Si no hubiera bellotas, todavía se picarían más. Porque ahí sí que está la competencia del premio. Igual sacó la exidora, que es más lenta. Pero como ella tiene ya su autopremio, pues... ¿Dónde, mi niña? Ahí va. ¿Dónde, Willia? Búscala, cariño. ¿Dónde, eh? Venga, deja las billetitas. Vamos. A ver, a ver. A ver, Willia, ¿dónde, eh? ¡Willia, ven! ¿Dónde, mi niña? Que no la veo. ¿Dónde, eh? Ayúdame. ¿Dónde, cariño? A ver. No la veo, Willia. Buya, no te vayas, ven. ¿Dónde está? Ayúdale a la Feli, anda. Ayúdale a la Feli. Ayúdale. Ayúdale, no la ve. Anda, ve, se la Feli está. Ayúdale a la Feli, anda. Mira, ve, llámala. Mírala, ya la ha encontrado. ¡Anda! ¡Qué bueno! Muy bien, Willia, cariño. Muy bien, bonita. Muy bien. Toma, toma. Toma, Willia. Toma, cariño. Mira, mira. Está aprovechando ella a autopremiarse, comiéndose las bellotas. Pero ya verás. ¡Qué triunfa! Dicen a veces que si se las comen. Vamos a hacer una prueba. Toma, Willia. Lo que pasa es que como tiene premio a mano, pues... ¡Willia, toma! Toma, cariño. Toma, toma. No quiere ni que le dé el premio. No quiere ni que le dé el premio. Toma, toma. Toma, Willia. Espera, que va a marcar otro. Pues nada, pues no quiere el premio. Pues nada, la vuelta. Pues ya salió la primera trufa, ya salió. A veces hay más. Si queréis, coge tierra de aquí. Porque el guante mío como que me huele a plástico. Y ahora mismo huele más la tierra que la propia trufa. ¿Está húmedo o por qué? No, porque el olor se lo ha dado la... Ah, claro, se lo ha transmitido a la tierra. Claro. En la cadena de donde se ha criado, donde ha nacido. ¿Te olía? ¿Te olía? No me olía a lo de antes. Olía a la tierra. No he sabido sacarle el... Vale, vamos a ver si encontramos otra para que sepa sacarle. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Mira, vas a coger tierra. Ah. De arte a punto. Con contraste. Sí, coge tierra y huele la tierra. Quédate con el olor de la tierra. Y ahora cuando encontremos otra trufa... Te ha marcado, le ha marcado al Javi. A ver. Ah, mira. Ha vuelto a marcar. Mira. Y sigue con sus bellotas. Buya, ven. A ver, Buya. Vamos a ver, ¿dónde está? Mira, a ver. Ayúdale al Javi. Venga. Ayúdale, cariño. Vamos. Te quedan bellotas por ahí, claro. Va. Te quedamos con bellotas. ¿Dónde, Buya? Mira, aquí está. ¡Mírala! ¡Qué bueno! ¡Muy bien, Buya! Es que no creen el premio. ¡Mírala, qué bueno! Coge tierra ahora de ahí. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si huele más. Guau. Sí. Mira cómo huele eso. ¿Dónde, Buya? ¿Dónde, cariño? Y cada una va a oler distinta. Con estos guantes me huele a guantes. Sí, a mí también me huele a la goma del guante. Fíjate. Qué curioso, ¿eh? ¿Dónde, mi niña? Creo que es que no se está. No se está, niña. Ah, pues este... Hacemos campeonatos. Bueno, bueno, esto es como... ¿Hagas tú o no? ¿Cara esto de la misma cuenta? Así que... Pero como... Tenemos ahí una competencia... Sana. Sana. Y no le gusta. Pues claro, no le gusta. Me gusta coger... Coger cada uno las más posibles. Deja las bellotas. Venga, vamos. ¿Dónde está otra? Otra, mi niña. Que Buya se ha inspirado ahora... Más. Y está... Está encontrando... Trofas. Muy bien, bonita. ¿Y aquí? ¿Y aquí dónde, eh? ¿Aquí? ¿Aquí hay? Mira, a ver dónde, cariño. ¿Dónde está aquí? Es esta. Fíjate cómo lo marca, ¿eh? Como diciendo, ahí ya no hay nada. No me hagas perder el tiempo. Eso es. Lo tienes en la mano. Me ha hecho un hoyito aquí. Inicialmente. Sí, sí. Y otro ahí. Qué curioso, ¿eh? ¿Podría haber más, a lo mejor? Claro, he cogido la del hoyito de arriba. Y no sé si es que primero ha marcado... No sé. Ahora voy a mirar porque, claro, como me ve con la trufa en la mano, dice, déjate de tonterías y dame el premio. A ver, hay más aquí. Mira. ¿Dónde? ¿Dónde, mi niña? ¿Dónde, cariño? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde, mi niña? ¿Dónde, mi niña? Hay marca. Hay marca, Buya. A ver, mi niña guapa. Ven, no me... Ni me he tenido que levantar, ¿eh? O sea, de rodillas. A ver, Buya, ven. Ven, ayúdame. Buya. Buya. Toma, toma. Ven, mira. Buya ya te deja entretenimiento para ella ir a sus bellotas. Es por eso que viene. ¿Dónde, cariño? Ayúdame, bonita. Ayúdame. Qué obediente. ¿Dónde, mi niña? Mírala. Mírala. La has visto. Mírala, fíjate, fíjate. Sí, sí, sí. La has visto con qué cuidadito. Muy bien, mi niña. Da un besito. Da un besito. Un besito. Mira, mira, mira. Muy bien. Sí, sí, que me da besito. Sí, sí. Qué bueno. Ay, que me la como. Muy bien. ¿Y cómo la enseñaste, esa bulla? Ah, te estaba contando antes. Bueno, pues igual que a un perro. Pero me acuerdo que yo le decía busca, busca. Y ella se me quedaba así mirando. Me miraba a mí. Y yo, busca, busca. Y hasta que ella entendió el concepto. Sí. Y ya empezó a echar, pues, el hocico al suelo. Pero yo le hablaba, entonces me miraba para ver qué es lo que le... Qué es lo que quería, ¿no? Mírala, qué bonita. Qué bien. A ver, siéntate, cariño. Siéntate, bonita. Siéntate, siéntate, mi niña. ¿A ti te habían hablado de cerdos que encontraban trufas o fue iniciativa tuya? Bueno, a ver, es conocido que desde antiguo se buscaban las trufas con cerdo. Ajá. Y además muchas de las personas que vienen aquí a hacer trufiturismo, pues lo primero que nos decían, claro, las trufas se buscaban con... no la teníamos a Buya, ¿eh? Pero decían, sabían que las trufas se buscaban con cerdo y que eran caras. Ajá. Eran sobre todo las dos cosas que tenían claras. Entonces, entre que nosotros queríamos tener un cerdito y, pues, eso que nos contaba la gente que venía a hacer el trufiturismo, pues dijimos, vamos a ofrecerles a estas personas el poder ver cómo se buscan las trufas. Pues con una cerdita, muy bien, claro. Eso es. Si no hay bellotas, ella se queda ayudándote y no se va, porque, claro, sabe que después de la trufa viene el premio. Pero abriendo bellotas, pues, fíjala, búscala tú y... ¿Dónde, Buya? Ahora parece que está abriendo de otra manera, ¿eh? ¿Ociconea cuando lo marca mejor hociconeando? No, si es que mete el morro. Sí, sí. Sí, sí, todo el hocico lo clava en la tierra. Y ahí ha salido, me ha parecido una mosca. Hay igual marca. ¿Dónde, Buya? ¿Dónde está? ¿Dónde, eh? ¿Dónde, Buya? ¿Dónde, eh? Ni a mí. Bueno, ¿soy capaz de mover piedras grandes? Ay, mirad, ahora va... ¡Va a abonar! ¡Va a abonar! ¡Qué bien! Este es el pastel. Tengo comprobado alguna vez que luego hemos venido seguido con el perro y donde ha hecho la caca al lado, por aquí, igual hay una trufa. Es abono. Claro, es abono orgánico. Espérate, a ver si sube o queda... Bueno, ahí está. Es una forma de marcar. Ahí está el testigo. Para encontrar, o sea, para buscar la trufa utilizan un machete, que ya lo habíamos comentado en otro vídeo. Y Feli nos explica por qué tiene que ser este tipo de machete. Bueno, pues es un machete con unas dimensiones y específico para buscar la trufa. Lo que quiere decir es que no podemos ir con un rastrillo, con una azada, sino que tiene que ser una herramienta similar a esta. Un poquito más larga, un poquito más corta, pero de este estilo. No con cualquier herramienta. Para no dañarlas, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, sí. Para no dañar las trufas. No podemos hacer como si estuviéramos cavando patatas. Claro. Tenemos que hacer un agujero con cuidado y el sistema es con este. En Italia utilizan otra herramienta, en Francia otra cosa y en España está regulado un machete como de este estilo. Pues muy bien. ¿Dónde, cariño? ¿Dónde, buñita? A ver, a ver. Buya, buya. Mira, a ver, ayúdame. ¿Dónde, mi niña? ¿Dónde, buya? ¿Dónde está, cariño? ¿Dónde, eh? No la veo. ¿Dónde está, buñita? ¿Dónde, eh? ¿Dónde, mi niña? Uh, sí, bueno, sí. A ver. No la veo, buya. ¿Dónde, eh? Ponte buena posición, hija. Esta piedra, esta está más funda, eh. A ver, déjame. Déjame, buñita. Está profunda. A ver, bulla. ¿Dónde, eh? Que no la veo. Ayúdame. Ah, mira, ya la veo, ya. ¡Ay! ¿La ves? Mira. De ahí sale con el escarabajito. Mírala. Uy, esta es más grande. Anda. Ay, qué bueno. Mira. Mira, buenita. ¡Ay, baja! Espera, la he roto, la he roto porque... Sí, ya veo. Cachis a la mar. Sabes, porque está igual muy madura. Vamos a ver. Está grande. Bueno, es un poquito más grande que las otras que hemos cogido. Sí. Muy bien, cariño. Muy bien, bonita. Qué buena. Y hasta le ha atacado un bichito. Ah, porque tiene ahí agujerito. Sí, sí. Oye, es que tiene celo. Que arroga las orejas. Que tiene celo de la trofa. Pues a lo mejor se cree que se la pasa. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Mira, mamá. Cómo amenaza. Qué tremenda. Mira, mira. Sí, sí, sí. Igual cree que se la vas a quitar, pero... Qué traquito, qué traquito. Mira, mira. Muy bien, cariño. Ay, qué tremenda. Cómo defiende lo suyo. Toma, bonita. ¿Qué ha visto? Ay, mirá. Cómo me... Cómo amenazante. Qué tremenda. ¿Eh? Voy a defiender lo suyo. Y es como tiene que ser. No te la quitan, cariño. Toma. Que no te la quitan, no. A veces... A veces le gusta la cámara también y... Sí. Pero claro, cámaras más grandes. Cuando ha venido la tele... Sí. Sí. Y va como a la cámara, como a posar. Pero en este caso, no. En este caso, yo creo que... Era celo. Celo de la trufa. Sí, sí. A defender... A defender su trofeo. Mira, huele. Claro, aquí tiene más intenso. El olor es más... Estás oliendo una trufa recién sacada sin contaminación. De ningún otro tipo... Qué curioso. Muy bien, cariño. De ningún otro tipo de olor. Sí, sí, sí. A ver, Buya, ¿me das la manita? Te doy otro poquito comida. Dame la mano. A ver, dame la mano, cariño. Dame la mano. Dame la mano. Mira, se sabe. Ay, qué tremenda. Muy bien, muy bien. Buya. Qué tanta que no sabe ella. Muy bien, mi niña. Muy bien. ¿Nos vamos a por otra? Venga, vamos a tapar este agujerito. Esto lo tapáis también para que posiblemente vuelva a salir más ahí, ¿verdad? Claro. Si dejáramos al aire, pues el micelio y las raíces se secarían. Hay que taparlo, hay que taparlo. Ajá. Es obligatorio. Muy bien, bonita. Vamos a por otra. ¿Eh? Hala, búscame otra, cariño. ¿Dónde, eh? ¿Dónde, mi niña? Búscala. Búscala. ¿Encuántras es? ¿Encuántras es? Dos. Bueno, cuando queráis, ¿eh? Vamos, Guya. Tú ves, bajando hacia abajo, hacia la puerta. Y esta es ahora cuando se calienta. ¿De dónde? ¿Se acuerda? ¿Va, Guya? ¡Vamos! Vamos. mira cómo huele mira cómo huele la tierra huele a trufa la tierra a trufa sí 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 huele esta es la última la gorda madre mío es bonita y sidora sí pero tiene por lo que sea está muy concentrado el olor ¿Dónde? Aquí habrá más Muy bien Isis Muy bien, bonita Qué guapa Eh, bonita Qué inteligente También le está viniendo mucho Lolo Ahora nos hacemos ahí en la mesa Tengo muchas ¿Dónde, Buya? Buya Ay, qué bruja ¿Dónde, cariño? Te las quita la Buya Esa está más mala No iré a coger Buya se pica con Isidora Qué tremendo Qué tremendo Sí que ha habido una Creo que al poco de entrar la perra Pero yo ya Para que se trabaje ya Ya está marcando Venga, vamos Yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Ya, ya la ven, ya, ya, ya Mira, ahí está Qué bueno Mírala Ahí está Ahí está la trufa Mira, qué bonita Esto era Entiendo En su día En su día era cultivo Ahí arriba Sí Pero que era Montes bajamos de encima Hay otra Sí, señor Me pareció Sí, había Pero había cinco o seis bancales Sí Metimos un bulldocher Y hicimos una parcela Sí Y ahora qué bien Lo que pasa es que aquí las cosechadoras ya no entraban Las cosechadoras no cabían porque eran bancales pequeños Las de cereal, ¿verdad? Entonces Lo hicimos toda una parcela Y nada más de que encontraba la trufa Corriendo, corriendo A lo mejor el morro al morral que estaba al dueño ahí Pero no, no Esto ya lo voy aprendiendo Que tenía que esperar Y porque si te ayudo, ya os digo, era Aún no tenías la trufa Sólo que yo ya lo había marcado Y ya estaba Esperando 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 Ya está marcando Ya, 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 ya Dame, dame Ah, la ha sacado y todo Sí, la ha sacado y la ha dado un bocadito Eso digo yo, sí Ay, sí Sí, luego dicen de la bulla Pero tú también Las cacas, ¿eh? Qué tremenda Mira, mira, mira Sí, sí Estaba mordido, sí Mira Mira, esto la va a sacar Lo voy a dejar, ¿eh? ¿Dónde, boñita? ¿Dónde, eh? Ya la ha mordido un poquito Sí ¿Dónde? Ha marcado, ¿eh? Bulla No, 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 no sé ¿Dónde está cariño? ¿Dónde, eh? Ella lo hace con mucho, mucho cuidado Sí, ¿no? Ya sé A ver, que te ayudo Te ayudo, bonita Ella va a coger una muy gorda Buah, cómo huele Me va a ganar con la gorda, ¿eh? No, no es muy gorda No es muy gorda Pero aquí está Mira, bulla Mira Muy bien Muy bien, bonita ¿Quieres comerte la trufita? ¿Quieres? ¿Quieres comértela? Ya están cogiendo el morretito Eso es bueno Que la rechace Mira ¿Qué quieres? ¿Esto? O esto Pues dame la mano Sí Poco a poco le he ido enseñando A que tenga paciencia A que no sea tan exigente como era Dame la manita, dame Dame la mano Dame la mano Dame la mano Cuando era más pequeña le hacía sentarse Pero yo creo que ahora Esto es trigo, cebada, copos de avena Una mezcla Un, un ¿Cómo? ¿Está bueno? Riquísimo A veces le traigo manzana Dame la manita, dame Dame la mano Que antes le hacía sentarse Pero es que yo no sé si le da la tripa A ver si se quiere sentarse Y ahora he tirado un poco Con el corte las patas ya está A ver, cuya Siéntate Siéntate, bonita Siéntate, cariño Sentadita Siéntate, siéntate Pero siéntate Sentadita, sentadita Siéntate, mi niña Siéntate, cariño Siéntate Ahí Ella me da la manita Toma Muy bien Pero nos tenías que haber buscado más, hija Hija mía No, de hija mía Muy bien, cariño ¡Qué tremendo! ¿Ves cuándo? ¡Qué tremendo! ¡No ha dejado de haber! Gracias, Feli Gracias a ti, Marisa Gracias Encantada Encantada de que hayas venido Gracias Y encantada De haber venido Estoy encantadísima No, encantada ¿Te ha gustado? ¿Has disfrutado? Sí, muchísimo Bueno, pues me alegro He disfrutado muchísimo Yo en la naturaleza soy feliz Pero es que además Con esto que es tan original Y tan poco oído y visto Pues siempre aprendes De lo desconocido Y para mí es un mundo desconocido Muchísimas gracias Ya sabes dónde estamos Sí, muchísimas gracias Encantada Sí, ya sabemos dónde estáis Ocenilla Ocenilla A 10 kilómetros de Soria Carretera de Burgos Sí, muchísimas gracias Muy bien Amigos Y aquí nos despedimos En la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto Amigos